Boca jugó a no perder, le mostró temor a la nacional, me queda claro por qué Cavani ni viajó, porque a Almirón ni le interesaba atacar, y que si hoy lo ganaba, lo ganaba accidentalmente. Igual va a ser otro partido, va a ser otro partido. Yo quiero ir a eso, Daniel. Boca quedó en zona de riesgo porque hipotecó 90 minutos ante un rival flojo, lo vimos. Ayer hablábamos de River, una pelota parada, la serie está corta para un equipo que mereció liquidar la serie ayer. Ayer, Boca quedó en zona de riesgo. Boca no es avasallante. Pero depende, me parece tanto, Paco. A ver, termina, sigue dependiendo de Boca, que de local lo va a definir. Boca defiende bien. A ver, para, para. Yo creo que el entrenador se da cuenta que esta formación no. Boca defiende bien. La bombonera gente de Boca ganó todos los partidos, excepto un empate contra Lanús y una derrota contra Estudiantes. El resto de los 10, 12 partidos que ya lleva el ciclo Almirón de local ganó todo. Por eso hay optimismo de cara a la vuelta por octavos contra Nacional. No como juega Boca, que no juega del todo bien o no termina de convencer, sino a veces las modificaciones de un entrenador que marea demasiado. Porque, ¿por qué sale Barco? Si venía siendo a veces lo mejor. Claro. ¿Por qué entra Campuzano y encima de lo que no juega? Si era Varela o Campuzano. Y terminó siendo Varela y Campuzano. Porque si Campuzano jugaba, porque supuestamente se iba a vender Varela. ¿Por qué el Changuito Ceballos no va de entrada? ¿Por qué no juega un extremo de extremo y termina probando con otras cosas? Merentiel termina jugando porque no hay otro 9. Se entiende. Cavani es demasiado apresurado. Benedetto está lesionado. Yo lo veo demasiado falto de técnica para ser el 9 de Boca a Merentiel. Ahí no lo podés acusar al entrenador porque evidentemente no tiene otra cosa. Ahora, tantos volantes en un partido donde Boca lo pudo haber ganado. El partido te demuestra que lo pudo haber ganado. Hacemos un paralelismo en lo que insinuó ayer River. Decís, entró tarde Solari. Bueno, pero River venía con un funcionamiento con 5 volantes que te da cierto plafón para decir, bueno, había algo. Ahora, Boca no tiene antecedentes en este equipo que puso hoy al millón. Totalmente, Daniel. El volante es todo mal puesto. Ahí está. El tema es que vos podés poner 5 volantes. No, esto es así. La función de Campuzano no es agarrar la pelota, ir para adelante y que Varela quede atrás de él. La función esa es de Medina. Que por eso a Medina le dio el resultado. Pero para poner a Campuzano ahí, movió el técnico a Medina allá afuera. Y allá afuera juega a Barco. Si vos pones esa línea de 5 con Barco y con Medina, como venía jugando, le iba a dar resultado porque fue lo que hizo contra el Juve y le dio resultado. Ahora dejó eso para modificar porque había que jugar con Campuzano. No la tengo con Campuzano. Pero él pero hizo los jugadores o la idea. Porque la idea fue a no perder. Alan Varela fue vendido al Porto, confirmado hoy viernes. Una cifra realmente millonaria por un volante central número 5. 9 millones y medio de dólares más 3 millones y medio que se darían según objetivos cumplibles. Por ejemplo, que Varela llegue a una determinada cantidad de partidos, etc. Pero son recontra cumplibles y es prácticamente seguro que se termine alcanzando. Es decir, Boca llegaría a una venta de 13 millones. Siendo que la cláusula de rescisión de Varela era de 15 millones. Terminó estando muy cerca. Además, Boca se queda con un 20% de plusvalía. Esto significa que si el día de mañana, Porto, que es un club de Portugal muy vendedor a las principales ligas. España, Francia, Inglaterra. Si se da una venta de Varela a esas ligas, que suelen ser 70 palos para arriba, a Boca le ingresaría un dinero importantísimo sin hacer nada. La verdad que hay que sacarse el sombrero con este logro del Consejo del Fútbol. Insisto, es muy difícil este tipo de importes en jugadores que no son goleadores. Porto está muy interesado en un volante central para reemplazar al colombiano Uribe, que se fue al fútbol de Qatar. Uribe era una de las estrellas del Porto, que justamente la próxima semana juega el Clásico contra Benfica en la final de la Supercopa de Portugal. Y claro, están interesados en que Varela ya juegue ese partido en la próxima semana. Sin embargo, desde Boca están tironeando para ver si pueden lograr que Varela juegue el partido de vuelta por octavo de final contra Nacional de Uruguay, que se va a jugar el próximo miércoles 21 horas en la Bombonera. Hay que ver cómo se termina definiendo eso, pero el resto está totalmente cocinado. Varela jugó 110 partidos en la primera de Boca, convirtió dos goles y ganó cinco títulos con el Genese. Recordemos que Boca, sabiendo que Varela era uno de los posibles jugadores que podrían llegar a emigrar, hizo volver a Campuzano, que estuvo a préstamo en el fútbol de Turquía, para reemplazarlo en la Copa Libertadores y también en la Copa de la Liga Profesional, que Boca va a estar jugando en las próximas semanas. Boca no puede sufrir. Eh, el ganador está muy bajo. Lo que pasa es que no tiene más. A Boca le meten goles. Nacional no se va a ser tan temeroso acá. Exacto. Bueno, ahí malo de este Clarín. Nacional va a jugar de contragolpe. Nacional, si vos prestás atención, como jugó hoy, no va a cambiar nada. ¿En qué sentido? ¿Jugó directo? Segunda pelota. Sí, pelota para hacerse fuerte la pelota parada. Exactamente. Y en el local. A mí se va a tener atención que no te lo de Cigliotti, ¿no? Porque venía de una lesión. Estaba en el banco porque recién está recuperado. Pero va a jugar Cigliotti y va a jugar la vuelta. Pero yo te creo, insisto, eh. Yo estoy con Joaco, eh. Ah, muchachos, ustedes si tienen miedo por Cigliotti. Boca solo le levantó el precio nacional. Solo Boca. No, no, no. Boca está. ¿Cómo se va a hacer para la vuelta? Va a ser otro partido, pibes. No, no va a ser el partido este. Pero ¿qué partido? A ver qué seguridad de la Boca para Cigliotti. Mirá. Al Miró viene en embarco o viene en avión cuando vuelen ahora de Uruguay. En embarco. ¿Viene en embarco? Pero no reman, eh. No, así va a venir remando porque tiene que remar. Porque va a decir, esta formación no la puedo repetir. Y no puedo tenerle miedo a Nacional que no se haga la vuelta, muchachos. Dale. Bueno, pero va a abrir la cancha de Boca. Va a jugar Changuito Sebastián. Pero claro, pibes, claro. Pero si van 10 minutos al segundo tiempo, está 0-0. ¿Alguien piensa que Boca no es favorito? No, no. Yo pienso que Boca es favorito. A ver. ¿Qué porcentaje de favoritismo le damos a Boca? 50-20. 50-20. No, no. Para tanto, no. 50-20. Dale, dale, no, no. Fue a Nacional de local y no te llega al arco. Dale. Voy a decir que no. Pero pará. Yo digo que Boca es favorito. Te estás atando a la mística. Pero Boca dejó vivo a Nacional, muchachos. La diferencia para la revancha es y lo dejó vivo por falencias propias y por decisiones del técnico. Yo creo que un poco va por ahí. Yo creo que el tema es, el tema es, ¿cómo Almirón probó de extremo a Paul Fernández en un momento? ¿Cómo Almirón insistió con Merentiel de extremo por derecha? Es decir, ¿cómo Almirón lo hace a Campuzano hacer lo que hoy hizo? Hoy tenés otro capítulo. Más capítulos tenés hoy. Entonces, ahí es, ¿qué conclusión sacó Merentiel hoy de lo que nosotros, Merentiel, Almirón de lo que nosotros estamos hablando hoy? Entonces, si, che, ¿no volverá a repetir? ¿No hará de vuelta lo mismo? Entonces, yo imagino que no. Almirón es increíble, ¿no? Porque una de las teorías del fútbol es que hay que buscar un once titular para darle confianza a cada uno de los jugadores. El tipo hace todo lo contrario. Encuentra un buen rendimiento y al partido después hace modificaciones. Por ahora lo mantiene que los resultados son relativamente buenos. Boca está vivo en Copa Libertadores. Y en la Liga Profesional ganó las últimas fechas y quedó apenas un punto de puesto de clasificación a la próxima Copa Libertadores 2024. Ahora, cuando los resultados empiecen a decaer, me parece que va a ser muy difícil sostener este proyecto por el tema de sus cambios. Nunca encontró un once titular. Imagino que en el regreso, Changuito Ceballos, ¿cuántos partidos tiene que entrar Ceballos porque una cosa es, Solari, ¿cuánto tiene que entrar bien para jugar el titular? Pero no, son todos monstruos los que juegan la mitad de la cancha. La única buena de Boca hoy fue. Ahora, Ceballos, ¿cuánto tiene que entrar bien en Boca para ser titular? Bueno, en un equipo que no juega como el River. Entonces el Chiquito Ceballos se impone, me parece, en algún momento para empezar a jugar más. Sí, Dani, pero lo que pasa es que a veces cuando hay exceso de intervencionismo y de análisis en un entrenador, perdés. Argentina se fue de un Mundial con Messi jugando de nuevo y Agüero y Guaín se sentó en el banco. El problema es Boca y Salmirón, entonces. Yo lo que digo es que de los capítulos de Paul Fernández jugando de extremo, hoy aparece Medina jugando a la izquierda. Y si Barco jugaba bien de volante, después jugó de tres y después salió. Salió de la cancha. ¿Sabés qué? Ni siquiera entró. Ahí estamos viendo el partido de Ceballos. En los mejores centros. Ceballos le cambia. Entró el Polo Barco, metió dos centros. Claro. Y el tándem por izquierda. No está merendiendo. Te das cuenta de lo que te digo. Son los pibes que te levantan. Bueno, claro. Cristian. Si vos me repetís el mediocampo, yo la semana que viene no vengo toda la semana. No. Meté el mediocampo. Si Almirón, tengo una gana de no venir a Almirón, así que te aviso. Pero no me venas a hacer. No repite el mediocampo, Cristian. A ver, lo que a mí me llama la atención. Si vos cambias, porque en este partido decís, bueno, cambio, porque quiero preparar el partido para Cavani, tiene un sentido. Obviamente no es esta formación, está claro. Ahora, si vos cambias para obtener un resultado, tenés que evaluar qué tipo de mediocampo o cómo voy a desarrollar el juego si la cosa viene bien. O sea, todo lo que venía demostrando Boca venía en alza. O sea, yo pensé que cambiaba porque piensa en la vuelta qué solución le tengo que dar a Cavani. Ahora, jugando así, Cavani, ¿cómo hace para hacer un... Si yo en el momento pensé es, lo trabo el partido, me quedo 0 a 0 y los últimos 20... Pero primero pensás tu equipo, primero pensás tu equipo que sos Boca, primero pensás tu equipo que sos Boca y después que el otro se arregle, muchachos. Estás enojado con Almirón. ¿Y cómo va a armar el mediocampo de siempre y a jugar con un nacional que de lo calo te llevo al arco? ¿Qué me estás diciendo? ¿Y vos querés que repita el equipo? Y está bien que se enoje. No, yo creo que repita el equipo una semanita sin vos no estaría mal. Es un descansito. Es un descansito. Es un descansito. Ríos sumó un nuevo refuerzo. Nicolás Fonseca. Viene de jugar en Montevideo Wonders del fútbol uruguayo. Es un mediocampista de 24 años, pero no llegará ahora, sino que llegará a partir del mes de diciembre. Esto es una movida anticipada de Jorge Brito, pensando en los jugadores que podrían irse de River. El caso es del de Enzo Pérez, que podría irse a Maipú de Mendoza antes de su retiro como profesional. Entonces, considerando que ya está Craneviter, que está empezando a sumar partidos luego de su fractura de Peroné. Agarrar ritmo futbolístico. Y también hay que considerar a Bruno Zucculini, que se está recuperando de una rotura de ligamentos cruzados en su rodilla. Y aún no tiene el alta médica. Por eso River Previsor ya va trayendo para diciembre este mediocampista central para reforzar ese puesto tan importante en el millonario. Fonseca es un mediocampista mixto. Recupera muy bien la pelota, pero también se encarga de distribuir. Viene de meter un gol a Peñarol en estos 19 partidos que jugó en el torneo uruguayo. Y además también metió dos asistencias de gol. Es decir, tiene llegada al área e incluso también convierte. Fonseca es una de las promesas del fútbol uruguayo. Y hubo algo muy importante para que se dé esta negociación. Daniel, padre de Fonseca, es muy amigo de Enzo Francescoli. De hecho, el padre de Fonseca tuvo un paso fugaz por River en el año 2002 como jugador. Gente, espero que hayan disfrutado de este video. Acá les dejo otro con Guido Gleid muy crítico respecto al planteo de Boca. Y Beltramo que le salta para defender al Genese. Gracias por el aguante. Nos vemos en el próximo. Chao.